Y ahora creo que la responsabilidad está en FIFA en decir cómo resolver el aniversario, porque particularmente, en mi caso, cuando es mi cumpleaños, a mí me gusta festejar en mi casa, no en la del vecino. Creo que en los 100 años FIFA tiene una obligación de volver a su casa. Nadie creyó que el país de Qatar iba a conseguir poder albergar tanta gente, tantos estadios, y que sea lo que fue como mundial. Y acá estamos hablando de cuatro países que están acostumbrados a organizar fútbol, que viven la pasión del fútbol, que conviven con la cultura del fútbol, la buena y la mala.